Este viernes el presidente ejecutivo del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, Tomás Martínez, la sugerente de Sistemas Periféricos, Nathalie Montiel, junto a otros funcionarios, representantes políticos y de la comunidad, realizaron un recorrido por varios de los puntos de trabajo que se realizan de emergencia en el Cantón de Cotobrus. Precisamente, allá asumió una estrategia prioritaria con un plan de atención que se está implementando, que está a cargo de un grupo interdisciplinario. Bueno, estamos aquí frente al tanque Zabalito, en Cotobrus. Hemos estado haciendo toda la mañana un proceso de inspección de las obras que se han venido iniciando desde comienzo de este año, a raíz de una situación crítica que se presentó por la tormenta Nath. En este momento vamos a hacer las inspecciones de las mejoras. Se ha empezado un proceso de automatización del sistema, de control de fugas. De extensión de ramales, de mejora integral del sistema, en tres etapas. Una acción de corto plazo, una acción de mediano plazo y el proyecto estructural que va a dar solución de aquí al 2025 al suministro de agua potable que se está trabajando con el financiamiento del BESIA. Una de las obras que inspeccionamos está en pleno proceso de trabajo. Es el ramal de San Bosco y Santa Rosa, que va a permitir ampliar la cobertura y sobre todo darle estabilidad al sistema de distribución en Cotobrus. Ya son cerca de 2.5 kilómetros, el proceso está muy avanzado y vamos a seguir dando el seguimiento. Igual en el barrio de la isla está también un proceso de sustitución, de instalación de hidrantes y vamos a seguir recorriendo todas las áreas donde estamos haciendo obras. Nosotros desde la Municipalidad de Cotobrus estamos muy agradecidos con esta gira que ha realizado don Tomás y doña Nátaly por el cantón de Cotobrus, viendo los problemas que hemos tenido en los últimos meses y también pues dándonos algunas alegrías al comunicarnos la información de algunos proyectos que se van a estar desarrollando en los próximos meses y que van a traer soluciones a las necesidades que tienen nuestros vecinos del cantón. No ha sido fácil, es una situación bastante difícil a la que nos tocó afrontar con el tema del agua, sin embargo sí hay que reconocer el esfuerzo y el gran compromiso que han tenido los compañeros de la AIA, también a lo local, agradecerle a don Mario Villarevia, creo que hemos estado realizando una buena coordinación, quedan algunos detalles todavía por atender, sin embargo estamos en total disposición, también nosotros como Municipalidad, de seguir colaborando en este proceso y para que se pueda hacer valer las palabras de los vecinos del cantón de Cotobrus al más alto nivel con los compañeros de la AIA. Indican en la institución que hacen los mayores esfuerzos para brindar agua de forma continua, sin embargo múltiples factores pesan en esto y los fenómenos naturales son uno de ellos, en la zona sur específicamente en Cotobrus los daños provocados por ETA aún los mantiene trabajando, cabe indicar que durante esta inspección de obras en el acueducto de Cotobrus se hizo en compañía del alcalde Steven Barrantes, el diputado Warner Jiménez y un equipo técnico.